¡Mamita y la gloria! ¡Mierda y la gloria! ¡Miloria, espectacular! ¡Mes alta en el cielo! ¡Señora, que en tu casa, que en el siempre vivir! ¡Qué lindo eres y qué alegre, Señor! ¡Habitar aquí en tu casa! ¡Donde la paz encontramos! ¡Donde el alma se llena de gozo! ¡Quiero cantar, siempre quiero cantar! ¡Miloria, espectacular! ¡Miloria, espectacular! Habitar aquí en tu casa, donde la paz encontramos, donde el alma se llena de gozo Quiero cantar, siempre quiero cantar y donarte el Señor la alegría Por la divina armonía, que tu morada me da, que tu morada me da Santifica con tu bendición esta agua, para que rociada sobre nosotros y estas paredes Sea una señal de aquel lavado salvífico, por el cual, purificados en Cristo, nos convertimos en templo de tu Espíritu A nosotros y a todos nuestros hermanos que celebrarán en esta Iglesia los divinos misterios Concédenos llegar a la Jerusalén celestial Por Cristo nuestro Señor Amén Amén ¡Géname! 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 Con tu presencia Lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Soplo de Dios viviente, que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente, que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, porque en el Hijo se hizo hombre. Soplo de Dios viviente, que renovaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, porque nacemos en el bautismo. Soplo de Dios viviente, que consagraste la creación. Este es el Cordero de Dios, que gita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soplo de Dios viviente, oh santo Espíritu del Señor. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Te miro a los ojos, te miro a los ojos, y entre tanto llanto, parece mentira. Que te hayan clavado, que seas el pequeño, al que yo acunaba, y que se dormía, tan pronto en mis brazos. El que se veía, al mirar el cielo, y cuando rezaba, se ponía serio. Sobre aquel madero, veo aquel pequeño, que entre los todopoderosos, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa, vayamos alegres y en paz. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Hablaba en el templo, cuando pregunté, respondió con calma, que de los asuntos de Dios se entregaba ese mismo hombre, el que está en Dios, el Dios de los pobres, que se llama Jesús. Ese mismo hombre, ya no era un niño, solo en esa vida. ¡Gracias! Esto no es para mí, no sabe de todo lo que yo puedo hacer. La música suena y mi corazón niebla a pensar todas las gargantas que cantan conmigo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Habla, pa' ahora! ¡Qué ironía! ¿Cuántas manos son las mías? ¡La abraza que tocan, la caricia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ironía! ¡Cuántas manos son las mías! ¡Qué salva, qué cura, qué lastima! ¡Vamos, se va, la vela para abajo! ¡No se ve más! Hay gente que teme Tratar de conseguir Comprinco sus sueños Y eso no es para mí No sabe de todo Lo que yo puedo hacer La música suena Y mi corazón niebla a pensar Todas las gargantas que cantan conmigo ¡Vamos! ¡Abre la palma! ¡Qué ironía! ¡Cuántas manos son las mías! ¡Que nacen, que mueren, que iluminan! ¡Oh, qué ironía! ¡Cuántas manos son las mías! ¡Vamos! 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 Te orarán tus ojos, brilla mi pañuelo En tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo En tus lagrimitas, mi taleguita, se mira el cielo Como dos estrellas, brillando la luna Se esconde en tu odita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconde en tu odita, mi taleguita, ya no hay ninguna Achala y mi suerte es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi taleguita de mi querer Añoro tu pelo, tan suave y sedoso No vuelvas recuerdo, que muy penoso, que muy penoso No vuelvas recuerdo, que muy penoso, que muy penoso Y tu pollerita baila en mil lugares Reúne a pañuelo en los carnavales, los carnavales Reúne a pañuelo en los carnavales, los carnavales Achala y mi suerte es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi taleguita de mi querer Abro caminos para encontrar Abro mi destino, voy a confiar Abro caminos para encontrar Tal vez más caminos Dice lo importante Es el camino nunca al final Menos mal, nunca supero de parar Si un acariciado nos da un beso y el beso al amor Si esos labios nos hundían del signo ¡Ay, qué feliz serás yo! Abro caminos para encontrar Abro mi destino, voy a confiar Abro caminos para encontrar Tal vez más caminos El tiempo me dio una mujer Musa que cada día pinta mi amanecer Es un cuerpo de metal Beso para sangrar Esta melodía que para vos creer Abro caminos para encontrar Abro mi destino, voy a confiar Abro caminos para encontrar Abro caminos para encontrar Tal vez más caminos 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 De aquellos ratos felices, de aquellos felices de mí Me acordarás de mis besos, de los besos que te di Y cuando pase la tormenta, dejarme en los temporales Dejarme en los temporales, brotarán de mi camino Nuevas rosas y rosas El amor es un tiempo, el gobierno que va Que igual viene que va, el amor es un viento Que igual viene que va, el amor es un viento Que igual viene que va, se muere y al momento Puerta resucitar, se muere y al momento Puerta resucitar Si me enamoraré un día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez La tarde se fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar Tu despedida Cuando se niembran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor Nos van matando Anoche no dormí Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Vamos la otra Vamos palmas En vano quise olvidarte Y quedé con tu mirada En vano quise que vuelvas Ilusiones y esperanzas La noche se enterazando Recordando nuestra historia Los días enteros pasó Con tu amor En mi memoria Anoche no dormí Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos Con solo los recuerdos De tu amor De tu amor Muchas pero muchas gracias Y muchas felicidades Por este brindis Para mí Por regalarme la intuición El alma a mirar Porque no se me hace lo más Quiero cantar hasta el final Hola 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 母 Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones...